Y así fue el encuentro entre Ronaldinho y Messi minutos antes del partido de hoy de la Champions League. Como se recuerda Ronaldinho fue compañero de Messi en los comienzos de su carrera en el Barcelona. Ambos se tienen bastante cariño y respeto. Horas después también se reunió con Neymar con quien también logró jugar alguna vez en la selección brasileña. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.